¡No! 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 ¡Vamos rápido! ¡No están comiendo! ¡No te acudes! ¡Ay, mi mazo! ¡Ay, mi mazo! ¡Ay, mi mazo! ¡No te pasa! ¡Ay, que tengo una flecha en el sien! ¡Yeah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Au! ¿Qué sucede? ¡A Roblo atacó un indio! ¡Sí, pero el indio escapó! ¿Qué? ¿Papá? ¿Qué pasó? ¡Amber! Me alegra que estés aquí. ¡Ah! ¡Ella es mi hija Amber, amigos! ¿Quién es otra? Vengan esos símprocos. No hagas nada, viene mi esposa. ¡Sh! ¿Qué pudieron hacer esto? ¡Está matándome! ¿Qué? Ven aquí, papi está herido. ¿Y otra más? Sí. Hola. 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 Roba a su mamá y a su papá. Eso tiene su tiempo. ¡No hablen! Oigan, creo que tenemos que sacar esa flecha. Sí, sí, sí. ¡Fue mi idea! ¡No se aboracen! ¡No lo ponen! ¡No lo ponen! ¡No lo ponen! ¿No ven qué? ¡Shh! Todos vamos a estar bien. Solo necesitamos una compresa con maíz y así podremos sacarle... ¡No basta! ¡Esas compresas no sirven! ¡Jamás sirvieron! ¡Estás loca! ¡Pol de alcohol a la herida pronto! ¡Tú sabes mucho sobre eso! ¡Naciste durante la prohibición! ¡Wow! Se molestó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!